Los medios legislativos presentan Contigo de ley Soy el ingeniero César Pollit, responsable del área de archivo biblioteca aquí en la Asamblea Nacional. El Salón José Mejía Lequerica, con el nombre que tiene actualmente, nace en 1958-1960 cuando se construyó el Palacio Legislativo. En esa época se construye también, aparte del Salón del Pleno, que es el Salón Principal, se construyen dos salones secundarios. Recuerden que para ese entonces las constituciones políticas del Ecuador siempre tenían sistemas bicamerales. La Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Para la década del 60 ya comenzó a funcionar sistemas unicamerales, 70 con la Cámara Nacional de Representantes, nace el nuevo periodo constitucional, ¿no es cierto? Por un buen tiempo le llamaron Salón Ex Senado y buscaron un nombre y le ponen José Mejía Lequerica. Recordemos que en 1775, por ahí, nace este extraordinario orador, quiteño, representante ante las Cortes de Cádiz en la Escuela de España. Y por ser también parte del periodo de nacimiento de nuestra República, por todos los antecedentes, le ponen a este Salón el nombre José Mejía Lequerica. Le pusieron toda la tecnología que tiene el Salón Principal, el Salón del Pleno de aquí en la Asamblea Nacional. Entonces, en determinados momentos, en la actualidad, se le ocupa también como para excepciones del Pleno, cuando tiene que, por alguna razón, pasar acá los señores asambleístas. Una de las partes más importantes de este Salón es la posibilidad que tiene el ciudadano de venir a participar, de intervenir aquí, como parte del proceso de elaboración de la República. Tiene una importancia extraordinaria para lo que es el desarrollo de la democracia en el país. ¡Gracias! 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 Gracias, docecita. Muy buenos días, amigas, amigos, oyentes y también televidentes. Gracias por recibirnos en este nuevo programa Contigo de Ley, el número cincuenta y cuatro. Esta es una iniciativa de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para recorrer todos los rincones que más se pueda del país, para hablar sobre el trabajo de la función legislativa. Queremos también agradecer a quienes se pueden enganchar a través de las redes, a través de la cuenta Twitter, arroba, la Radio Asamblea y arroba, TVL Ecuador, y también a través de nuestra página institucional www.asambleanacional.gob.es. También agradecemos a los medios de comunicación que tienen el... agradecerles por el trabajo de reproducir, de multiplicar las palabras, los conceptos, las ideas, que se emiten desde la primera función del Estado, la función legislativa. En Inbabura les agradecemos a Radio Imperio, Satélite, Los 40 Principales, Mágica, Activa, Popular, Sarance, Visión TV, Panorama, La Mega, Alborada, Armonía, Oye FM, Revista Online Portada, Ampara, 90.7 Radio Comunitaria, Radio Salinera, La Premier 91.9 FM y Lumán FM, esto es en Inbabura, perdón, Radio La Negra Latina, Radio La Voz de Quinindé. En Esmeraldas tenemos Radio La Unión y Antena Libre. En Pastaza, Interoceánica. En Canto y Online, Noti Pastaza. En Azuay las radios El Mercurio 1200 AM, Radio Sonohonda, Gualaseo TV, Sol TV, Telecuenca, Reina del Cisne TV, Radio San Fernando, La Voz de Chaguarurco, Constelación, Antenas FM y Radio Santiago. En la provincia del Oro, Radio Ovación, Radio Élite, Radio Supersol. En Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, Radio Brisa Azul, Encuentros, La Chola y Brisa TV. En Santo Domingo de los Sáchilas, Radio Zumba Pamim, que es una radio comunitaria. En la provincia del Carchi, Radios Integración, Tropical Estéreo, La Voz de la Frontera y La Voladora. En Manaví, Radio Cañaveral. En Galápagos, Radio Mar. En Cotopaxi, Maná TV. Y también La Bonita, que se integra a este servicio de información, Radios Runa con Lápag, en la provincia de Bolívar, Comunitaria, es una radio comunitaria, Radio Matiaví. En la provincia de Chimborazo, las radios 95.7, Río Bamba Estéreo, TBS Canal 13 y Radio Fantástica. Finalmente, Cañar, Radio Ondas del Volante y la provincia de Orellana con Radio Alegría. Muchas gracias por el trabajo de difusión de lo que hace la presidencia de la Asamblea Nacional y esta institución del Estado. Señora Presidenta. Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón César. Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas y televidentes. A través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional, un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes en este programa Contigo de Ley, en el que vamos a tratar temas importantes, sobre todo comentarles algunas de las actividades que realizamos en nuestra gira por Belarus y por Rusia, las cuales es nuestro interés seguirlo difundiendo para saber que las relaciones interparlamentarias son cada vez más reales y más eficientes en relación a las necesidades de nuestro país. Yo quiero agradecerles como siempre a todas y todos ustedes su compañía y que en este programa podamos topar algunos de los temas también de coyuntura nacional y de coyuntura regional que seguro muchos de ustedes estarán a la expectativa. Un abrazo fuerte. Con esto empezamos nuestro programa Contigo de Ley. Correcto. Gracias, Presidenta Gabriela. Vamos entonces a trabajar en la información sobre lo que ya anunció la Presidenta, el viaje a Belarus y Rusia. Y también otro asunto muy importante en torno a lo legislativo, el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas que tiene calificación de económico urgente y que se está tratando aquí en la Asamblea. Para iniciar les invitamos a ver y escuchar un producto preparado por el equipo de producción de los medios legislativos. Un primer acuerdo es el de cooperación entre la Asamblea Nacional de Ecuador y el Parlamento de Bielorrusia para fortalecer la cooperación en el ámbito económico y comercial, político, de inversiones, científico y técnico, entre otras áreas de la producción. En Rusia, Gabriela Rivadeneira se reunió con Valentina Madvienko, presidenta del Senado ruso. Suscribieron convenios pendientes en el área de legislación sobre educación, control a la doble tributación, mecanismos para el aumento de comercio bilateral y de conexión entre los dos países a través del Pacífico. También mantuvo un diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para plantear, entre otros, el tema productivo y comercial de productos lácteos ecuatorianos. La presidenta dialogó con el rector de la Universidad de la Amistad de los Pueblos para incrementar la cooperación educativa, el interés nacional en sistemas de monitoreo, especialmente de desastres naturales y en tecnificación del agro. Janet Velázquez, contigo de ley. Muy bien, damos inicio al programa. Había omitido, me dicen, Radio La Bonita en la provincia de Cotopaxi. Gracias por esta adhesión a difundir el programa contigo de ley. Bien, presidenta Gabriela, ¿por qué era importante la gira a Rusia y Belarus? Necesariamente para conocer qué contactos tuvo y también la importancia para el país. Bueno, para el Ecuador en los últimos años, es decir, ya en estos nueve años de transformación del país, hemos fortalecido muchísimo nuestras relaciones internacionales y la cooperación, especialmente en ámbitos comerciales, en ámbitos de educación, ciencia y tecnología, a los que les hemos dado principal énfasis los últimos años. Y con eso también nos hemos abierto hacia otros países, donde nuestra relación había estado bloqueada durante décadas. Lógicamente, para nosotros, nuestros principales países de alianza eran los del norte, pero habían otras regiones totalmente expectantes de una producción ecuatoriana que simplemente por el hecho político o de decisión política o delineamiento de los gobiernos de turno no se los tomaron en cuenta jamás para poder tener este acercamiento. Para nosotros, la visión del mundo multipolar, es decir, que no existe una sola forma de hacer las cosas, una sola línea, un solo pensamiento, ha sido fundamental. Y eso lo hemos demostrado siempre con nuestra solidaridad y nuestros abrazos permanentes a todos los países que han luchado por la autodeterminación de sus pueblos y que en base a su autodeterminación han logrado que la soberanía pueda ser un tema en debate mundial. La soberanía en la dignidad, que hoy es lo que nos abre al Ecuador para que podamos seguir fortaleciendo nuestros nexos con otros países. ¿Cuál es esta región? Es justamente la región euroasiática. Y en eso, dos aliados que en estos últimos años hemos fortalecido mucho nuestra relación, como es Belarus y como es Rusia. En ambos países hemos podido ir directamente a cumplir no solamente agendas parlamentarias, sino a fortalecer también los temas de comercio que de una u otra manera recaen en la Asamblea. Cuando después de que hay un acuerdo ya entre los jefes de Estado, entre Estados, esos acuerdos o tratados pasan justamente a ser ratificados por los parlamentos de cada uno de los países. Es así que en estos años hemos aprobado más de 21 tratados internacionales que potencian principalmente el tema de educación y el tema de comercio. De tal manera que nuestra visita se dio en ese marco, en el reconocimiento de otros territorios y de otra región que nos ha abierto las puertas a nuestros productos, que es algo que creo que deberíamos hacer hincapié. Nuestra mayor producción, por ejemplo, exportación de banano está yendo justamente a esta región euroasiática. Así que yo pienso que fue una visita en ese marco. La importancia es la importancia de seguir fortaleciendo la relación interparlamentaria con estos países, con los que tenemos luchas comunes y esas luchas comunes con justamente que en base a nuestros propios modelos de desarrollo podamos lograr la soberanía plena de nuestros pueblos. Algo solamente de complementariedad informativa, presidenta. Usted no solamente fue como representante de la Asamblea Nacional de Ecuador, también como presidenta del Parlatino, que es un organismo que aglutina a otros parlamentos. Ese también fue el contexto de su viaje. Así es. Y bueno, en este año, como habíamos dicho, la confianza de nuestros compañeros de la región también hizo que este año podamos estar presidiendo el Parlatino. Y en ese marco también pudimos hacer en Belarus la firma de un convenio interparlamentario, no solamente entre la Asamblea del Ecuador y el Parlamento de Belarus, sino el Parlamento de Belarus ya como ente veedor en los procesos de Parlatino que potencian la integración regional. ¿Qué importancia tiene esto? Ahora el Ecuador a nivel de América Latina y el Caribe tiene una posición muy fuerte. Y esa posición fuerte ha hecho que esta región del planeta mire hacia otras regiones. Hay muchos perfiles, cuadros y compañeros que en la política en la última década han luchado mucho por esa relación de bloques. El mismo presidente Hugo Chávez apostó por la integración, por ejemplo, de la UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC, como esos mecanismos de relación del bloque suramericano y caribeño con otros bloques en el planeta. De la misma forma, Rusia, por ejemplo, es un ente fundamental de decisión política en los países euroasiáticos. Entonces, ese tipo de relaciones a nosotros nos interesan porque de una u otra manera es la llegada que de América Latina y el Caribe podemos hacer para la región euroasiática y viceversa, la región euroasiática también para América Latina y el Caribe, potencializando principalmente acuerdos de comercio. Decía la señora presidenta del parlamento ruso, la señora Madvienko, que tenían en su discurso y en el encuentro que mantuvieron allá, que efectivamente ellos están planteando muchas negociaciones, claro, es un país gigante, que tiene la mitad en Europa, la mitad en Asia y más, la parte más grande de Rusia se encuentra en Asia, que están planteando acuerdos, fomento, comercio, intercambio, en bloque con países que están un poco más hacia allá, hacia el oriente. Pero bueno, y es que asimismo aspiraba que el parlatino y los países que lo conforman hagan lo mismo, en bloque. Es lo que usted se refería hacia la presidenta. Entonces, cita, bueno, luego. Señora presidenta, tanto en Rusia como en Bielorrusia, tuvo una agenda muy apretada. ¿Cuáles fueron los puntos más destacados y los logros que se obtuvo de este viaje? Bueno, llegamos, salimos de aquí el sábado en la tarde. Generalmente son varias horas de viaje. A la ida hicimos como 18 horas de viaje y al regreso 32 horas de viaje, porque salimos desde San Petersburgo. Algunas. Bueno, de ida realmente fue escala Bogotá, Bogotá-Frankfurt y Frankfurt-Mings. Llegamos a Mings ya el domingo en la noche, que fuimos recibidos justamente por el vicepresidente del Parlamento de Bielorrus, con el cual mantuvimos desde ahí una conversación importante en el sentido de la visita. Para nosotros es importante, y fue importante en todas nuestras gestiones, también llegar al ámbito de Bielorrus en temas, no solamente a nivel del contexto político, sino principalmente también en el fortalecimiento del ámbito de educación, ciencia y tecnología. Nosotros tenemos en este momento en Mings, en la ciudad de Mings, 42 estudiantes ecuatorianos que están a través de créditos del IES y no hemos podido llegar con las becas del gobierno porque para instaurar en un país nuestros becarios también necesitamos una contraparte de becas por parte del país que recibe a nuestros becarios. Y en este sentido, Bielorrus tiene una política de no becas hacia extranjeros. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de nuestros temas que nosotros llevamos para las reuniones que mantuvimos y en efecto pude tener una reunión con el presidente de Bielorrus, con Alexander Lukashenko, en donde uno de los puntos fundamentales fue justamente ese, el que el gobierno de Bielorrus pueda admitir justamente el que haya una política diferente en el sentido de que el Ecuador es el tercer país a nivel mundial que según su relación per cápita somos los que más invertimos en temas de becas. Más de 10.000 jóvenes ecuatorianos están en becas en las 50 mejores universidades del mundo y Bielorrus tiene estudiantes porque justamente tenemos universidades de excelencia, especialmente en lo que se refiere a tecnología, a ciencia, a lo que se refiere en agropecuaria y en industrias agropecuarias, que fue otro de los puntos que planteamos. La posibilidad de que justamente las empresas que están realizando maquinaria agropecuaria en Bielorrus puedan mirar también un tema de cooperación y de líneas de crédito directa de nuestros agricultores y campesinos para poder ir en el proceso de mecanización del campo en el Ecuador, que es uno de las aristas que todavía tenemos ahí una patacoja. ¿Y por qué? Porque ya en el gobierno de Lucio Gutiérrez se hizo la compra, por ejemplo, de mototractores. Mototractores, que no sabemos cuál fue su proceso contractual, pero la cosa es que fueron a parar en una bodega, porque ninguno de ellos tenemos, ni en el país, ni en países cercanos en la región latinoamericana, ni repuestos, ni mantenimiento, ni la transferencia de la ocupación de esos mototractores. Entonces, cuando hacemos una inversión del Estado, tenemos que garantizar que esa inversión esté acompañada justamente por un manejo posterior de esa herramienta. Bielorrus tiene una condición muy especial y es que Bielorrus, en la región euroasiática, son uno de los mayores proveedores de maquinaria agropecuaria. Entonces, ellos están trabajando justamente a través de, y con cooperación china, para abrir líneas de crédito de la maquinaria agrícola de Bielorrus, a través de líneas de crédito chinas, a través de bancos chinos que ahora se encuentran en varias regiones, incluyendo la región de América Latina y el Caribe. Entonces, esos son los dos temas que en lo personal se lo planteó el presidente Lukashenko, se mostró muy abierto, él ya dispuso incluso a través de su cancillería que pueda analizarse la cooperación en estos dos ámbitos. Entonces, creemos, fue un tema muy positivo para el país en base a nuestros dos objetivos, que es la revolución educativa y también la revolución agraria. ¿Y conversó con estos estudiantes? Los reunimos, sí, sí, estuvo lindísimo. Fuimos, bueno, estuvimos con el presidente, estuvimos con los presidentes de los parlamentos, Bielorrus tiene bicameral, entonces estuvimos tanto con el presidente de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, con los que firmamos estos convenios de cooperación. Después de la firma de los convenios de cooperación, bueno, estuvimos con el presidente de Bielorrus y en la tarde, pues, tuvimos también una charla y una recepción en la Academia de la Administración Pública, que es adjunto a la presidencia. Esta academia tiene una particularidad, que es de las pocas academias que han logrado un nivel académico de excelencia a nivel incluso de Europa y de los países euroasiáticos en los temas de administración pública, de tal manera que fui invitada ahí a dar una conferencia especial, estuve dando esta conferencia en la Academia de la Administración Pública y posterior a eso tuvimos una reunión con nuestros estudiantes, con los que realmente me sentí muy contenta, muy orgullosa, porque ellos han hecho una apuesta especial a través de los créditos educativos para poder estar allá, haciendo un sacrificio también de las familias, son compañeros de clase media, muchos de ellos hijos de compañeros del campo, de compañeros del comercio, del pequeño comercio, entonces, realmente me sentí muy contenta de cómo hemos logrado también abrir la perspectiva de la profesionalización y del mejoramiento de nuestra capacidad técnica y académica y que estos jóvenes hayan tomado esa decisión realmente importante. Minsk es una ciudad sumamente tranquila, usted va y es una ciudad, realmente los chicos decían, no, aquí es tranquilo, estamos, paseamos en la calle con total tranquilidad, la gente es muy amable, nos han recibido con mucho gusto y en realidad son países, tanto Belarus como Rusia, que tienen unos indicadores de seguridad bastante altos, así que los chicos estaban muy contentos ahí. Y, bueno, después tuvimos ya el lunes en la noche el viaje hacia Moscú, llegamos el lunes casi a media noche a Moscú, en Moscú fuimos recibidos igual por el vicepresidente de la federación, de la asamblea de la federación rusa, con ellos ya pudimos tener igual un primer acercamiento y al día siguiente empezamos ya la agenda en Moscú, en Rusia, en la que estuvimos principalmente con nuestra compañera Valentina Matvienko, que recordemos hace un año nos visitó aquí en el Ecuador en el marco del foro APPF. Enero 2015. Enero 2015 en el marco del APPF y que además desde ahí ella había dejado sentada la invitación a mi persona para poder estar allá también para fortalecer estos nexos de cooperación. Estuvimos con ella y, bueno, estuvimos en un evento también muy bonito dentro de nuestra agenda porque una sola vez al año en la asamblea de la federación de los estados federativos de Rusia solamente una vez al año se abre el espacio para una conferencia especial y por primera vez obviamente se nos abría Ecuador, pero además primera vez que se abría ese espacio un país de América Latina y el Caribe. Entonces realmente fue un espacio muy bueno. Nosotros pusimos la... Dimos mi intervención fue principalmente la importancia del parlamentarismo en esta relación por bloques a nivel de la nueva geopolítica y realmente yo creo que fue acogida con mucho entusiasmo. De ahí dentro de Rusia una de las cosas que también pudimos hacer es reunirnos con el ministro de Relaciones Exteriores, con el canciller, con el ministro Lavrov, con él hablamos principalmente de uno de los temas que habían sido nuestras consignas y es lograr que el gobierno de Rusia envíe una comisión que venga a Ecuador a hacer un análisis de una calificación fitosanitaria de nuestros productos lácteos para que con esa certificación fitosanitaria podamos abrir las puertas no solamente de Rusia sino a los países euroasiáticos para la exportación de nuestros productos lácteos. Entonces esto lo logramos. Ya fijaron que hasta el mes de mayo esta comisión estará visitando justamente Ecuador en este marco y potencializar también el tema de becas. Aquí también fue importante porque el gobierno ruso nos da 65 becas de estudiantes ecuatorianos, pero nosotros tenemos 500 estudiantes ecuatorianos en Rusia. Entonces ahora también les planteamos tomar en cuenta un poco más de apertura en relación a la cantidad de becas que nosotros tenemos en Rusia y han dicho que van a analizar la extensión hasta de 100 becas para los estudiantes ecuatorianos. Entonces están muy entusiasmados porque además al estar en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, que es una de las universidades más importantes en el contexto justamente de esta unidad en nuestros pueblos del mundo, tenemos estudiantes de altísimo nivel y de excelencia que han sido parte de momentos históricos de la Universidad de los Pueblos y ahí en esa universidad tuvimos bueno una charla con estudiantes ecuatorianos y con estudiantes de América Latina, lo cual estuvo también muy positivo, pero una de las cosas que tiene la Universidad de la Amistad de los Pueblos es justamente una conexión con el Instituto Geofísico que tiene justamente su estación espacial, la estación satelital de Rusia, para poder nosotros también acceder a una de las cosas a las que nosotros nos interesa mucho, es una herramienta que ellos tienen a través de este centro satelital que es para el tema de fenómenos climáticos y ambientales. Por ejemplo, el tema del fenómeno del niño para nosotros que ha sido fundamental o la misma tema de los volcanes con los que hemos tenido que pasar durante los últimos años en tensiones también fuertes, ellos tienen una herramienta muy interesante a nivel tecnológico que permite justamente evaluar, dar seguimiento y tomar previsiones sobre posibles afectaciones que podamos tener en temas climáticos. Entonces, ellos están muy interesados también, dejamos nosotros sentados el interés del Ecuador en contar con esas herramientas, que fue ya una de las propuestas que se había realizado hace algún tiempo por parte del Ecuador y que queremos nosotros seguirlo fortaleciendo. Dice usted, dice la ruta que luego partió a San Petersburgo. Terminamos ya nuestra agenda el último día en San Petersburgo, una ciudad maravillosa, patrimonio arquitectónico y cultural de Rusia y posiblemente uno de los más hermosos del mundo. Todo San Petersburgo es un museo, es una cosa maravillosa. Bueno, ahí pudimos estar por invitación del gobernador de San Petersburgo también en uno de los museos más importantes que hay en el mundo, que es el Hermitage. Pudimos rápidamente, solo para conocer ese museo se necesitan siete días, nosotros lo hicimos en una hora, un recorrido rápido por las partes más importantes del Hermitage y pudimos estar justamente con el presidente de la Asamblea de San Petersburgo, con el que hablamos también de la posibilidad, San Petersburgo es un puerto maravilloso y la idea sería fomentar también una relación en el tema de utilización de algo que nos une Ecuador y Rusia, que es el Pacífico y que no lo utilizamos para mandar nuestro comercio se da una vuelta increíble, posible, por el canal de Panamá, el Atlántico y del Atlántico pasa nuevamente al tema de la costa rusa, cuando podríamos nosotros siendo visionarios potenciar entre puertos, tomar la ruta de oriente, tomar la ruta justamente del Pacífico. Entonces es un tema que les interesó muchísimo, se quedó en trabajar en una comisión ya permanente sobre estos estudios y estas posibilidades. Y bueno, en la tarde también pudimos estar con la gobernación de San Petersburgo, pero una reunión importantísima que no quisiera salir, sacarla también de la agenda, es la reunión que tuvimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Rusia, justamente para potenciar nosotros, cuál es nuestro mercado a San Rusia. Nosotros tenemos un 70% de exportación de banano, 20% de exportación de flores y un 10%, que es un 10% importantísimo para nosotros porque ya es de los productos diversificados, productos del mar, pulpa de frutas, cacao, chocolate, y ellos están muy interesados en abrir otras posibilidades de exportación. Entonces lo interesante de esto es que no solamente estamos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales en los productos históricos, en los productos estrellas del Ecuador. El banano. Las flores. Las flores y antes era el café, ahora también el camarón. Así es, entonces ahora hay mucha mayor diversificación en nuestros productos y eso es algo que les ha interesado mucho, así que esperamos pues fortalecer aquí en el Ecuador, yo creo que tenemos que fortalecer las cadenas justamente de economía popular y solidaria, las que trabajan con productos orgánicos para poder fomentar y aprovechar de la apertura que nos dan mercados grandes. Para nosotros ese 20% de flores significa el 95% de la presencia de flores en Rusia. Es una cosa que es muy muy interesante y que yo creo que a eso debemos darle mayor eficacia. Correcto. ¿Encontró productos ecuatorianos procesados? Por ejemplo. ¿Tú alguna evidencia? ¿Qué sé yo? ¿Ya el chocolate procesado? La verdad no tuvimos. ¿O solamente seguimos exportando como productos primarios nada más para ser procesados? Ya hay chocolates en las perchas de los supermercados, hay por ejemplo ya productos de mar enlatados, por ejemplo ya en las perchas de los supermercados. Que diga ya made in Ecuador, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo que se está potenciando, además de la oficina de comercio de la misma cancillería, donde ya tienen un delegado permanente justamente para ir viendo y evidenciando estas cosas. Entonces, claro, ya el producto ecuatoriano se siente. Por ejemplo, cuando tú planteas ya las flores, sí, ecuatorianas. El camarón, sí, ecuatoriano. O sea, ya es como un mercado ganado dentro del mercado, pero realmente necesitamos potencializarlo. Y hay un 10%, ese 10% muy interesante, que es el que deberíamos abrirlo mucho más. Muy bien, Presidenta Gabriela. Ciertamente imperdonable el no haber ido en el caso de nosotros. Sé que la comisión también fue muy pequeña. Por asuntos de austeridad, también fue pequeña la comisión, ¿no? Pero además, ratificarles que si realmente confirmamos el tema del viaje, fue porque la asamblea tuvo que cancelar únicamente costos de pasajes. Bien. Porque nuestros anfitriones, quienes nos invitaron, porque nosotros acudimos bajo una invitación, tanto de Belarus como de Rusia, fueron los que cubrieron con todos nuestros gastos de operaje, de alimentación, de movilización interna, entre otros. Entonces, fue ahí cuando realmente decidimos realizar la visita, porque en este caso el beneficio era mucho más grande que el costo en relación a esta autogestión que se realizó para realizar el viaje. Fui acompañado de nuestros compañeros asambleístas, Virgilio Hernández, que es presidente de la Comisión de Régimen Económico, pero además es el presidente del Grupo de Amistad Belarus de Ecuador, y también de Raúl Abad, que es presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y que es miembro del Grupo de Amistad de Rusia y Ecuador. Así que, con sus pares en ambos países, pues ellos ya quedaron en una agenda de trabajo para darle seguimiento a los acuerdos que habíamos llegado. Correcto. Qué bueno conocer esas noticias, presidente. Yo creo que el 10% del mercado será utilizado, porque aquí no hay el amaranto de los pueblos. Por ejemplo, sí. Yo les decía que estamos ya exportando cuy empacado al vacío. Estamos exportando eso ya, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, en Europa es más complicado, porque el cuy en todo caso es una mascota. Pero, bueno, yo creo que algún rato todos estos productos que los estamos innovando desde el Ecuador, seguramente tendrán que entrar ya a ese nivel de comercio externo. Pero es que es complicado festejar el Inti Reimi con un cuicito y con unas papitas en Europa. Muy bien. Ya le contaremos unas noticias muy buenas, señora presidenta. Tenemos confirmación de grupos musicales que han sido invitados a Hungría a representarnos con Marimba. Una de las personas que usted conoció, Luis Simisterra, allá en Guayaquil, en uno de los Contigo de Ley. Qué buenas noticias. Ah, pero además es una cosa bellísima. Ecuador culturalmente exporta también cultura, ¿no? Porque dos semanas antes a mi llegada a Belarús había estado justamente Pamela Cortés con su esposo, que es el director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en las que fueron invitados para que él dirigiera la Orquesta Sinfónica de Belarús. Ahí dos canciones fueron cantadas, dos pasillos ecuatorianos por Pamela Cortés, y quedó abierta la puerta para que ella vaya a grabar justamente una producción discográfica allá en Belarús, y que además la Orquesta de Belarús venga, me parece que es para el mes de noviembre, a ser dirigida por el maestro de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Así que fue una noticia muy linda, muy alegre, muy motivante, y yo creo que ese es el nivel de los artistas que tenemos desde Ecuador. Sin duda alguna, artistas de exportación. ¿Qué diría, no? Como históricamente vamos descubriendo cuán cercanos estamos también con otros países, y cuán lejanos hemos estado por otras circunstancias políticas. Bien, seguimos con el programa. Gracias por la información referente a su viaje a Rusia y Belarús. Vamos a otro tema que lo toparemos en este programa, y del cual deben estar muy atentos y atentas quienes nos están escuchando. Se trata del proyecto de ley que tiene la calificación de económico urgente, y es el proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Para entrar a este tema vamos rápidamente a ver y también a escuchar un producto preparado por el equipo de producción de los medios legislativos. Números. El proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas tiene cuatro objetivos. Generar incentivos, salud preventiva y cambios en los patrones de consumos, corrección de abusos y excesos en los beneficios tributarios, y redistribución, justicia y equidad. La Comisión de Régimen Económico lleva adelante el tratamiento del proyecto que fue enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. El documento llegó a la Asamblea Nacional el 30 de marzo de 2016. El organismo legislativo convocó a autoridades de instituciones del sector público y organizaciones ciudadanas involucradas en el tema. Janet Velázquez, contigo de ley. Muy bien, proseguimos con el programa. Presidenta Gabriela ha llegado a este proyecto de ley que se encuentra en las portadas de los periódicos, en todos los editoriales, porque es un debate profundo, no solamente por uno de los productos, sino toda una reorganización del sistema tributario. La semana pasada llegó a la Asamblea Nacional la nueva propuesta económica urgente. Bien, podría comentarnos, primero, ¿cuál es la intención de este tipo de medidas? Bueno, hay que decir que el mundo entero, y justo lo digo esto porque también los países que hemos podido visitar, pues están pasando justamente un reajuste presupuestario por el precio de la caída del petróleo. Y en ese sentido, nosotros aquí en el Ecuador, desde el año 2015, y con mucha más razón, en este año 2016, hemos tenido que tomar medidas en carácter económico y tributario para poder equilibrar las finanzas en el Ecuador. Y es por eso que justamente esta ley económica urgente trata de este equilibrio financiero con temas que son para nosotros fundamentales. Es decir, la política más rápida y más fácil sería coger y aplicar un impuesto general. Por ejemplo, quitar el subsidio al gas, o por ejemplo, subir el IVA, que son las políticas más fáciles y más rápidas para recuperar y para cerrar esta brecha fiscal que estamos teniendo hoy por hoy por el país. Una muestra práctica de eso es regresar a ver las políticas del presidente Macri en Argentina. Es decir, nosotros en nueve años hemos sacado un millón quinientas mil ecuatorianos de la pobreza. Macri en tres meses ha logrado que más de un millón de argentinos vuelvan a la pobreza. ¿Por qué? Porque las políticas neoliberales y las que son seguidas bajo ese formato del Fondo Monetario Internacional es justamente las que él ha tomado. Subir agua, luz, gas y tarifas de transporte. Esas son las políticas más fáciles, pero claro, son las que van directamente relacionadas a los más pobres, porque tú no disiernes y esos servicios a los que tú estás subiendo el impuesto son utilizados también por gente pobre que no puede pagar esos impuestos. Entonces, sigues ahondando el problema de la pobreza y no resuelves el problema estructural económico dentro de los países. Pero bien, esas son las experiencias y ojalá nos sirva a los ecuatorianos y ecuatorianas también mirar lo que está pasando en los países de alrededor. El decir que nosotros podríamos en algún momento retomar políticas neoliberales es justamente regresar a ver a las políticas que se están tomando en países vecinos, como en este caso Argentina. Para no tomar esas medidas que aplican para los que tienen y los que no tienen, siempre hemos tomado medidas diferenciadas a nivel económico y tributario. Y este proyecto justamente se basa a esas medidas diferenciadas. Entonces, no afectamos el bien de consumo para la mayoría del pueblo. Si no afectamos esas cosas, afectamos o subimos el impuesto a esos productos que incluso tienen directa relación a los problemas de salud que contemporáneos, que hoy por hoy están atravesando muchos ecuatorianos y que son asumidos por el sistema público de salud. Hablemos de la diabetes. El otro día la ministra de Salud, Margarita Guevara, me decía, Gaby, son 700 millones de dólares anuales que el Ministerio de Salud tiene que poner para enfermedades de diabetes. Perfecto. ¿Quién paga entonces las enfermedades de diabetes producidas por las gaseosas, por el azúcar, por la comida chatar? ¿Quién paga? Entonces, claro, es momento también de empezar a concientizar y de llevar esta reflexión y este debate también a la ciudadanía. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de alimentación estamos promoviendo? ¿Y cómo entra eso también dentro de una matriz cultural que tenemos los ecuatorianos? ¿Y cómo poco a poco también ir cambiando estos hábitos alimenticios para mejorar nuestros estados de salud? Entonces, que a mí me diga, ¿sabe qué? No vamos a topar el agua, no vamos a topar el gas, no podemos topar la luz, porque es un bien para todos, pero sí vamos a topar al cigarrillo. ¿Quién fume? ¿Qué paga un poco más? ¿Quién toma bebidas gaseosas y sabe que eso a futuro le va a hacer daño a su salud? ¿Qué pague un poco más? Entonces, de eso se trata también un tema de conciencia y de llevar a la reflexión social de cuáles son las medidas que nos permiten en este momento, en el que necesitamos establecer un equilibrio en las finanzas y que esto sin duda alguna es un apoyo. Está previsto y el Servicio de Rentas Internas ha presentado que una vez se apliquen estas medidas, será 300 millones de dólares que ingresan al presupuesto general del Estado. Perfecto, pero ¿qué hay más? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay de fondo? Entonces, eso es lo que me parece importante y en este sentido la Comisión ha recibido ya no solamente a los ministros, sino también a representantes de las diferentes empresas privadas, de las cámaras, de las cervecerías, justamente para escuchar las preocupaciones y yo creo que el informe que han entregado el día de hoy justamente nos va a permitir tener mayor claridad de qué es lo que la Comisión va a presentar. ¿El informe ya para primer debate? El informe para el primer debate, yo estaré convocando en su defecto para el primer debate a sesión el día lunes al Pleno para que la Comisión tenga la próxima semana desde el martes hasta el viernes para poder entregar el informe de segundo debate y poder tener ya en unos 10 días el segundo debate también en el Pleno. Correcto. No sé si está. Señora Presidenta, mientras usted hacía la exposición, solo me vino a la mente un vocablo que ya es parte, también se ha hecho cotidiano. Cuando alguien hacía una actividad o hace una actividad, dice, dejaráme solo para la colita. Señora Presidenta, coméntenos los impuestos que se habla sobre el alcohol, sobre los cigarrillos y también las bebidas azucaradas. Gracias, César. Y una de las cosas que menciona es fundamental. ¿Y sabe por qué? Porque a mí me ha dado, realmente yo no sé si entre risa y tristeza, escuchar a los representantes de la derecha del país. Cuando están en los medios de comunicación, argumentar que están en contra, que se sube el impuesto a las bebidas gaseosas, porque pobres albañiles ya no van a poder comer pan con cola. O sea, qué parámetros, y son representantes de la política, o sea, qué parámetros de conciencia y sociales estamos provocando. O sea, el pobre que come pan con cola, por favor, tiene que seguir comiendo pan con cola. Cuando eso es lo que luchamos como país, cuando esta revolución lo que plantea es esa lucha, la lucha de que todos tengamos un plato decente de comida para poder alimentarnos, para poder garantizar nuestra soberanía alimentaria, para poder combatir la desnutrición en nuestro país, para combatir la obesidad infantil. Y el argumento más válido para estos actores de derecha es pronunciar que pobres albañiles ya no van a poder tomar pan con cola. O sea, esto, por favor, reflexionemos. Ecuatorianos y ecuatorianas son puntos de reflexión y también puntos de hasta cuándo, hasta cuándo vamos a permitir que temas de tanto clasismo puedan ser parte de los debates políticos cuando estamos hablando de cosas tan serias. Bien, vamos a los ejemplos específicos, señora presidenta, de lo que se ha propuesto el incremento en cada uno de los rubros que hacía Lucía Don César. Cigarrillos, las bebidas azucaradas o carbonatadas y el otro, el alcohol. Perfecto. Por ejemplo, en el ámbito de la cerveza. Nosotros tenemos aquí tres divisiones que están justamente por la cantidad de cerveza, por el tamaño de la cerveza. Tenemos la cerveza de 600 centímetros cúbicos, de 300 centímetros cúbicos, light y la normal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en la cerveza de 600 centímetros cúbicos, que actualmente cuesta un dólar con cinco centavos. Un dólar con cinco centavos. La reforma iría a un dólar dieciocho centavos, es decir, 13 centavos más por botella. 13 centavos, nada de alarmarse. 13 centavos más. La pequeña, de 330 centímetros cúbicos light, actualmente cuesta 95 centavos. Pasaría a costar un dólar un centavo. ¿Cuál es la diferencia? Seis centavos. Y en la cerveza de 300 centímetros cúbicos normal, el precio actual es un dólar diez centavos. Va a pasar a costar un dólar dieciocho centavos, es decir, ocho centavos. Como vemos, no son cifras alarmantes, ni que pueden quebrar una empresa, porque además, aún con esta subida, está totalmente accequible al consumidor. En el tema del cigarrillo, que es una de las cosas que a mí me parece más interesante, porque además hay una teoría mundial muy importante en la que dice que las medidas impositivas son las mejores medidas para cambiar los hábitos de la gente. Y eso está demostrado, y nosotros les decíamos justamente al Ministerio de Salud Pública, la SRI, cuál ha sido desde la última vez que topamos la subida del impuesto al cigarrillo, cuál fue el efecto real en la venta. Y en efecto, en la realidad, hay una disminución de la venta, por lo tanto hay una disminución del consumo. De tal manera que queda teoría de que la forma impositiva cambia hábitos, funciona. Y son hábitos que realmente están precautelando la salud integral del ser humano. Bueno, actualmente un cigarrillo cuesta 0.13 centavos, casi 14 centavos. La reforma va... El costo. El costo. El costo, porque ya el precio al público sube mucho más. No, no, 14 centavos. El cigarrillo, no la caja. El cigarrillo. Y el cigarrillo ahora pasa a costar 0.15 centavos. Un centavo más. Un centavo. Ahora yo veo muy saludable que la comisión haya debatido sobre los estándares de la Organización Mundial de Salud y han acogido la recomendación de la Organización Mundial de Salud para garantizar o establecer que esta subida no sea de un centavo, sino de dos centavos. De tal manera que ahí estamos más acordes y todavía por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de Salud en cuanto al cigarrillo. La cajetilla de 20 cigarrillos, el precio actual es $4.50, pasaría a $4.73, por lo tanto, 23 centavos más. Y en el tema de las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas. Digamos las azucaradas, porque... O solamente las gaseosas. 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 Se debatió en la comisión también la importancia de poder considerar que se ponga también un impuesto extra a las bebidas azucaradas. A aquellas que con el semáforo nos indican cuáles son rojas, amarillas y verdes. La cantidad de azúcar que tiene. La idea es que las que estaban con sello rojo también puedan entrar al área de impuestos. Sin embargo, ese es un debate que fue presentado en la comisión. No ha sido acogido todavía para el primer debate. Seguramente en el primer debate en el Pleno, compañeros de asambleístas lo pondrán. Pero actualmente está identificado para bebidas gaseosas. ¿Qué dicen las bebidas gaseosas? En la bebida gaseosa de 400 centímetros cúbicos, el precio actual es 48 centavos, pasaría a 55 centavos, es decir, 7 centavos más. Y en la gaseosa de 3,000 centímetros cúbicos, que son lo que nosotros llevamos a la casa, a la familia o a la reunión de los amigos, el precio actual es 2 dólares 48 centavos, que pasaría a ser 3 dólares 0.09 centavos con 61 centavos de diferencia. Entonces, como vemos, realmente son políticas que de una u otra manera siguen haciendo del producto un producto asequible, pero quien lo consume y que sabe que consumiéndolo afecta a su salud, bueno, tendrá que pagar un poco más. Correcto. Muy precisos esos datos. Don Cecita, hacemos un resumen y me contaba, don Cecita, que en la dieta de su abuela, no sé si todavía se encuentra con nosotros. Ya no, ya está en el Ocupacha. Claro. Si nos cuenta, eso como para entender, señora presidenta, los niveles de cuidado en la salud por un tipo de alimentación que tiene mucho de intercultural también. Bien. De seguro. Es una práctica que todavía existe en las comunidades. Hacía como anécdota cuando rompí el tiesto, ¿no? El tiesto que era la base fundamental para preparar su propio producto, tanto de los cereales como también de todo lo que son los granos para el consumo. Es decir, la producción y también el procesamiento era en casa. Y hoy por hoy se ha ido cada vez un poco acogiendo. Y el arroz, hacía una anécdota con Ramoncito, que el arroz era casi el consumo anual. Hoy es un consumo diario. Se ha ido un poco alejándose de ese procesamiento en cada una de las casas de los productos propios de producción. Bien. Presidenta Gabriela, otro asunto, la cerveza artesanal. ¿Va a ser grabada el alcohol que se utiliza para la producción de esta cerveza? Esto fue importante porque también fueron recibidos en la comisión aquellos emprendedores que están haciendo cerveza artesanal. Tienen una condición totalmente diferente. Yo creo que es un tema que la comisión debe considerarla justamente al tener una excepción en temas de cerveza artesanal. Y yo creo que eso se va a fortalecer en el debate del Pleno. Muchos de los asambleístas han conocido estos emprendimientos y son parte justamente del cambio de la matriz productiva y la diversificación de productos. En vez de concentrar el producto de la cerveza en dos o tres empresas que muchas veces están ancladas a transnacionales, es cómo potenciar también las pequeñas empresas de cerveza artesanal que tienen otras cualidades diferentes. Se apresenta algo pequeñito nada más como concepto porque es ciertamente difícil en pocos minutos explicar cada cosa porque son distintos tributos que se reforman. Unos porque se han detectado abusos en torno a terceras personas que valiéndose de los beneficios que tenían personas de la tercera edad y discapacidad, sobre descuentos al IVA, sobre compra de vehículos, etcétera. Y sobre contaminación de vehículos. Exacto. Se han adueñado de ese beneficio del Estado de manera subrepticia, es decir, calladitos. Ese es un concepto que también se encuentra inmerso en este debate. Sí, y yo quiero hacer referencia a uno que yo me enteré que había con esta reforma, es decir, había una excepción de pago de impuesto a la contaminación de vehículos que estén en manos de personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Entonces yo decía, este sí es un país de locos. Si todos hablamos de precautelar el medio ambiente, todos debemos precautelar el medio ambiente. Y no debe haber diferencia cuando estamos hablando de contaminación. Entonces, por ejemplo, esa es una excepción que se le está retirando. Entonces, todos debemos ser responsables con el medio ambiente y cuidar de buena manera también el tema de los vehículos que estamos usando. Es decir, pagar el impuesto verde. Así es. En el caso de que usted, aun cuando siendo persona de la tercera edad, tenga un carro con dos mil o tres mil centímetros cúbicos de fuerza, caballos de fuerza. Así es. En efecto. Y otro de los temas para que no nos dejemos engañar. Y ayer justo estuvimos, el día miércoles estuvimos justo en un evento en el ministerio, que organizó el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con todos los beneficiarios de las políticas de discapacidades del país. Y ahí estaba justamente con el compañero que está ahora al frente del Consejo de Igualdad de las Discapacidades. Y él les decía abiertamente a toda la gente que estaba ahí, que no nos dejemos engañar. Muchos de los politiqueros están usando esta medida de la reducción de los montos para importación de vehículos como una medida en contra de los sectores especialmente con discapacidad. Y sin duda alguna, este es uno de los temas en los que ha habido también un abuso de la norma. Y lo que está buscando justamente esta reforma también es regular ese abuso de la, más bien eliminar el abuso de la norma y regularla de manera adecuada para que los vehículos que se estén importando para personas con discapacidad sean, por supuesto, los mejores para las personas, pero que sean también en costos racionales y que no estén propensos a este tema de abusos de la norma. Y que sean para ellos mismos. Y que sean para ellos, porque además hay otra cosa, que los hijos, los sobrinos, el hermano utiliza el carné de discapacidades y trae el vehículo importado y están trayendo vehículos de lujo importados con excepción de impuestos basándose en temas de discapacidades. Muy bien, Presidenta, sí, porque son vehículos denominados ortopédicos y no ortopédicos. Pueden hacer uso cualquier otra persona. Así es. Y el cupo era, creo que actualmente 150 mil sin impuestos. Y la norma modifica ese límite. Entonces, si te hacemos un resumen en Kichwa, por favor, mil disculpas. Gracias. 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 Dos puntos rapiditos. Nos quedan pocos minutos. El primero, ¿cuándo culmina la campaña tejiendo mis derechos? Bueno, agradecer infinitamente. Bueno, agradecer infinitamente a todos los ciudadanos y ciudadanas que desde cada rincón de la patria ecuatoriana nos han hecho llegar sus aportes a través de sus telas que serán tejidas el día 20 de abril en un evento especial aquí en la Asamblea Nacional, en donde todas esas telas de las aspiraciones de mujeres y hombres de nuestro país, de países de Europa, de Estados Unidos, en Rusia, tuvimos un aporte de una joven estudiante que nos sorprendió realmente con un aporte para la campaña de Tejiendo Mis Derechos. Gracias. 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 Ciudadanas. Gracias. 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 Presidenta Gabriela. hemos agotado. Gracias. 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 Ramón. Muy bien. Gracias. Presidenta, cuando uno viene desde Europa, ¿qué siente cuando vuelve a aterrizar, vuelve a casa y ve los paisajes andinos con una total, visualmente es otro extremo? A ver. Cuando se llega de cualquier lado, Ramón, yo digo, cuando un migrante sale y regresa a su tierra y eso imagínese a los que pasan años fuera de su territorio ecuatoriano, nosotros que vamos y venimos por temas de trabajo, que nuestro tiempo también es muy rápido fuera del país, pero si nuestra sensación de llegada es tan maravillosa, uno puede entender cómo se maravillan nuestros migrantes cuando regresan después de años a su suelo patrio. Así que hasta por ellos, por nuestros migrantes, pues yo creo que este país necesita de más unidad, de más sabiduría, de más entrega, pero sin duda alguna nuestros paisajes ecuatorianos deben ser de los mejores paisajes que deben existir, al menos para los que somos orgullosamente ecuatorianos. Gracias Presidenta Gabriela, nos despedimos, un próximo Contigo de Ley estaremos trabajando los temas que se van desarrollando no solamente en Ecuador, sino en el planeta. Muchas gracias por su atención. Detrás de la curula La 21, esta es de mi media maratón, la 21 de la media maratón de Quito, debo tener la de Guayaquil por ahí también. Empecé a correr hace unos más de 20 años. Ya cuando hace unos nueve años, aproximadamente ocho años, me animé a practicar y entrenar para, ya me puse como objetivo las carreras que hacían aquí en Quito. También me gusta subir a la montaña, yo coroné el Cotopaxi, he coronado el Inbabura, he hecho el Guagua Pichinche, el Ruco, el Cayambe todavía no, este es mi plan de este año, inscribirme en uno de estos entrenamientos y estos planes que van semana a semana subiendo. Pero la montaña me reta más que la maratón. Yo nací en Colombia, entonces tuve una niñez, una infancia hasta los ocho años en Colombia y luego regresamos a vivir todos Ambato, mi madre es de Ambato. Yo soy la menor de cuatro, somos cuatro hijos, mis tres hermanos son todos varones, los mayores. Mi guagua es un lindo, se llama Emiliano, él ya está por los 18 años, ya no es un guagua. Soy una mujer que siempre está buscando retos y vencerlos, pero no en términos individuales, sino en términos colectivos. Por eso me he involucrado en un proyecto político, porque creo que la transformación siempre tiene que venir en conjunto. Una mujer sobre todo comprometida, responsable, honesta. Siempre uno va haciendo, va haciendo porque va construyendo, va conociendo más cosas, aprendiendo y permanentemente uno va haciendo. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley. Contigo de Ley. ¿Qué opinión? Otra vez.